Quiero felicitar al doctor Germán Escarra, porque se puso su traje de profesor universitario y se fue a las calles de Miranda a recorrer barrio por barrio. Yo quisiera que nos diera su impresión sobre esta campaña constituyente y el futuro de Venezuela. Con ustedes, el profesor Germán Escarra. Por favor, profesor. Cuando el presidente del diálogo y de la paz, el 19 de abril pasado aquí mismo, en este lugar, después de haber obtenido una contundente victoria con la movilización del pueblo bolivariano, nombró a ese ícono de los derechos humanos en Venezuela, José Vicente Rangel, y a mí para acompañarlo y así acompañar a la comisión de diálogo, yo no pensé que íbamos a durar de manera tan furtiva y tan breve. A las horas, la oposición no solamente es que impugnó el planteamiento del diálogo del presidente de la paz, sino que agarró el camino de la violencia. El primero de mayo, el presidente, como un estadista, no como un gobernante, más decide empoderar al pueblo de Venezuela de su soberanía, convocando a una asamblea nacional constituyente. Y ahora, y termino con esto, y ahora, como que si no lo conocieran, como que si no percibieran de alguna forma de quién es hijo, entonces el presidente de los Estados Unidos pretende amedrentar al pueblo venezolano, a la República Venezolana y a la patria venezolana. A partir de allí, por las calles de Miranda, me he dedicado, presidente, a leer esta norma redactada en el Palacio del Marqués en Barinas por el comandante Chávez, casi en su total integridad. Recuerdo que una vez me dijo esa norma es toda la Constitución. Confieso que no lo comprendí, sino hasta ahora. Esa norma, compatriotas, camaradas, amigos y amigas, dice la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral, valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Por las calles de Miranda y del país he dicho, presidente, que usted es un estadista del diálogo y de la paz, pero frente a la pretendida agresión a Venezuela y su conducta, debo decir que usted no solo es el hijo de Chávez, sino que es un patriota dispuesto a enfrentar la circunstancia que fuera necesaria para mantener esta norma y mantener la soberanía de la nación. ¡Viva el padre Simón Bolívar! ¡Viva Ezequiel Zamora! ¡Viva el comandante presidente Chávez! ¡Viva el estadista de la paz, Nicolás Alejandro Maduro Moro! ¡Viva la Asamblea Constituyente! ¡Viva la patria libre! ¡Viva la patria libre!